que hubo gente linda dos por acá y bueno lo prometido es deuda hoy vamos a estar hablando acerca de corbex voy a estar llevando mi build de este warframe que les debo desde hace un buen tiempo y muchos de ustedes me han preguntado por ella por lo que no le demos mucha vuelta a la tortilla y si están interesados o interesadas bueno quédense conmigo este ratito que ya empezamos pues bien este corbex no es lo que llamaríamos una build tradicional para aquellos no familiarizados la comunidad normalmente tiende a enfocar a corbex alrededor de duración y rango y como pueden apreciar esta es una build que enfoca a corbex vamos a decir lo opuesto de duración tiene duración negativa y es un enfoque en fuerza y rango de poder la razón por la cual me he enfocado en sentidos porque bueno me gusta muchísimo algo muy particular que puede hacer este corbex que ya lo veremos en un momentito además de eso como pueden apreciar este corbex tiene un cambio muy importante con respecto al corbex que normalmente vemos en las builds más tradicionales de este warframe es el hecho de que le he eliminado el pilar chirinka que es su primera habilidad y la he cambiado por pillaje así que crossed ábreme una cuenta de pillaje porque hay varios warframes cuyas builds las voy a llevar dentro de poco y que la inmensa mayoría tienen pillaje no obstante la razón por la cual le he cambiado el pilar chirinka es porque bueno es una build o esta es una build que no se enfoca en duración y se enfoca fundamentalmente en otros aspectos de warframe no obstante al respecto también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que esta build usa cinco fragmentos de arconte celestes con dos de ellos tau forjados lo cual nos permite obtener 30 puntos de salud regeneradas por segundo lo cual suple la única debilidad de este corbex al menos desde el punto de vista del modelo que es su incapacidad para regenerar salud porque este corbex está diseñado para solear netras celdas este corbex como bien indica el título del vídeo que le he puesto maestro de netras celdas en lugar de maestro de ceremonias pues bien este corbex está diseñado para literal poder zamparnos a esas netras celdas completamente en solitario tomando los cuatro bufos y pasando un buen ratito ahí dentro sin preocuparnos mucho de lo que nos pueda suceder y eso se debe a bueno precisamente la build del warframe como pueden apreciar es una build bastante cara tiene dos formas umbrales le puse cinco en total y bueno ahora opté por físico porque realmente no quería ponerle una sexta además de que incrementa la salud y la deje en un numerito bien cerradito como es 2100 derivación astuta fibra umbral vitalidad umbral estirar intensificación umbral experiencia fugaz rabia ciega ampliado y adaptación con nuestros arcanos siendo guardián arcano inmuda aumentada porque guardián arcano que es a lo mejor el que pueda resaltar más pues bien el tema con este corbex es que es un excelente warframe a la hora de tanquear y es el único warframe del juego actualmente que nos permite alcanzar esos míticos 3000 o más de 3000 puntos de armadura sin ciertamente tener que pasar mucho trabajo de manera casi que pasiva bueno era completamente pasiva este corbex alcanza y supera también los más de 3000 puntos de armadura lo cual implica una reducción al daño sobre la salud de un 90 por ciento más de eso en un momentito no obstante por supuesto que el factor más relevante en esta vez es el uso extensivo de alcance a pesar de que no estamos usando el pila de chirinca y la razón se debe a varios factores pero el más importante es el uso de pillaje y la corta duración ya que es una habilidad muy curiosa que funciona muy parecido a la impregnación molecular de nova el tema con este tipo de habilidades es que dependen tanto de rango de poder como de duración de poder pero en este caso como la duración es negativa lo que nos permite es activar pillaje de manera casi instantánea sin tener que reutilizarlo sin tener una duración muy extensiva que ciertamente no nos permite spamearla mucho y porque esto es importante porque bueno es el método que utilizaremos para destripar armaduras y defensas de los enemigos lo cual nos es muy útil sobre todo en las nuestras celdas sin embargo al tener esa duración baja hace que el alcance de la habilidad no sea todo lo bueno que realmente puede ser por tanto al añadirle alcance por defecto entonces incrementamos esa efectividad desde un principio de ahí que ese 0.8 segundos o esos 0.8 segundos de duración de la habilidad combinados con 20 metros de rango más o menos nos dan un pillaje que alcanza los 36 metros lo cual es más que suficiente para cubrir todo el área sin contar de que bueno muro de contención y explosión de crisol tienen alcances muy bonitos es una cuestión también estética como pueden ver el muro de contención tiene un alcance de 50 metros y el rayo de la explosión de crisol tiene un rango de 100 metros son y además un radio de explosiones de 20 metros lo cual ciertamente es son números muy muy cerraditos son números muy bonitos que ciertamente no me gustaría romper así que de ahí es 250 por ciento de rango por supuesto que la existencia de fuerza de poder se deriva de dos factores el primero es por supuesto pillaje el poder elevar esa reducción de defensas por encima del 50 por ciento es súper importante sobre todo para la reducción de armaduras porque nos permite con dos usos de la habilidad de stripar armaduras y como pueden apreciar este warframe ciertamente no tiene las mejores reservas de energía y adicionalmente no estamos llevando absolutamente nada que las incremento no estamos usando flujo prime ni nada por el estilo igualmente otro aspecto muy importante que nos permite la fuerza de poder es incrementar las acumulaciones máximas de guardia disométrica guardia disométrica previene efectos de estado y tener la mayor cantidad de cargas posibles ciertamente bueno incrementa la efectividad de la habilidad sin tener que reutilizarla tanto igualmente 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 la vulnerabilidad al daño que añade muro de contención también se incrementa a base de fuerza de poder y esto nos permite crear una combinación extremadamente potente de capacidades en corpex por un lado tenemos un pillaje que reduce o destripa por completo la armadura y reduce sustancialmente los escudos tenemos un muro de contención que además de esa pérdida de defensas por reducción de armadura o escudos también incrementa el daño que reciben esos enemigos lo cual es muy poco común ver en en los warframes porque normalmente lo que tenemos es bueno warframes que destripan armaduras y hasta ahí llegan las clases sin embargo con corbex podemos ir mucho más allá y adicionalmente también debilitarlos aún más lo cual permite que este kit escale muchísimo mejor en niveles superiores y bueno por supuesto el aspecto defensivo de tener un montón de cargas de guardia disométrica lo cual bueno previene muchísimos muchísimos estados y por supuesto también el valor añadido de tener una explosión de grisol que haga muchísimo daño pero lo fundamental ciertamente es esa combinación entre pillaje y muro de contención lo cual nos permite hacer muchísimas muchísimas cosas ahora bien ahora bien lo interesante de este corbex y lo diferente que tiene con respecto a la manera normal de modiar a los corbex de la comunidad es el cómo utilizar la armadura y la reducción al daño sobre la armadura este corbex desde un principio lo diseñé para no morir porque realmente cuenta con una cantidad asquerosa de lo que la comunidad conoce como salud efectiva o ehp effective health points en inglés para aquellos que no saben la salud efectiva no es otra cosa que una manera de unir la armadura y la salud en un solo número porque como la armadura afecta a la salud reduce el daño sobre la salud en realidad lo que sucede con todos los warframes es que cada punto de salud no equivale a un punto de daño sino que equivale a mucho más debido a la reducción de daño de la armadura y ese mucho más se puede reducir en un número se puede resumir en un número y ese número es lo que denominamos como salud efectiva este corbex tiene una armadura real de tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve puntos cuando tomamos en cuenta todos los aspectos dentro de esta build adicionalmente la reducción al daño sobre la salud es de un noventa y dos puntos cero dos por ciento y el multiplicador de salud efectiva que se deriva de esa combinación de armadura es de doce punto cincuenta y tres si multiplicamos ese doce punto cincuenta y tres con la salud de corbex que es de dos mil cien nos da veintiséis mil trescientos trece que es literalmente la salud efectiva de este corbex con treinta de regeneración de salud por segundo para que tengan una idea el multiplicador de salud efectiva promedio de un warframe oscila entre 1.5 y 2.1 el de este corbex es doce punto cincuenta y tres literalmente es uno de los warframes con mayor multiplicador de salud efectiva que tiene el juego es una auténtica bestia y realmente me permite tanquear de todo sobre todo en otras celdas sin embargo el aspecto más negativo por supuesto que tiene esta build es la cantidad de formas que lleva sobre todo esas dos formas umbrales ya que la forma umbral es escasa o está escasa en esta economía sin embargo eso se debe a que bueno usamos la combinación de los tres modificadores umbrales pueden obtener resultados similares eliminando uno de estos modificadores umbrales lo cual les permitiría entonces añadir otros mods y no tener que decantarnos por una build con dos formas umbrales sino con una sola forma umbral pero tengan presente ciertamente de que podrían obtener resultados similares pero no con este nivel de optimización que vemos acá no tendrían un multiplicador de salud efectiva tan grande la reducción al daño no fuera tan grande y por supuesto los números no fueran tan buenos no pero pueden obtener resultados similares si es que se decantan por um builds que utilicen menos recursos es posible pero ciertamente no es lo no está tan optimizado como este ni tampoco tengan pueden ponerle tanto énfasis en alcance no pero bueno si quieren una variante que no tenga tanto alcance pueden cambiar estirar por flujo prime y ciertamente pueden cambiar derivación astuta por cualquier cosa que les convenga incluso pueden cambiar hasta físico una de las cosas que tiene corbex es que es un warframe un poquitín lentote y por tanto pueden vamos a decir modificar estos dos modificadores valga la redundancia y ponerle algo como potenciador de carrera por acá y acá qué sé yo ponerle algo más que incremente la velocidad de movimiento y así compensar un poco esta velocidad al correr de corbex yo no tengo mucho problema con ella pero sé que hay algunas personas que sí lo tendrán y por tanto eso es una variante o una manera o una forma de ver variantes dentro de este corbex ahora bien como bono dentro de este análisis muchos pudieran preguntarse bueno tú está muy bien pero el problema de este corbex es que como no tienes el pilar cómo vas a hacer daño no y muchas de las habilidades que tengo no es que hagan daño porque si bien tenemos explosión de crisol la existencia de esta habilidad más bien se resume en un botón de pánico como la animación de explosión de crisol dura bastante bueno relativamente bastante comparado con otras y convierta corbex en invencible o vas a corbex invencible durante su duración a pesar de que no tiene una duración convencional podemos usarla como una especie de botón de pánico y de esa manera dejar que esos fragmentos de arconte azules o fragmentos de arconte celeste trabajen regenerando su salud y creando una barrera extra de cobertura en cuanto a la capacidad de supervivencia de este warfare y para eso fundamentalmente es la que lo usamos como tenemos tan poca energía tampoco es que podamos espalmear mucha explosión de crisol no y el daño ciertamente se convierte entonces en una preocupación a los efectos entonces les presento a mi lex prime mi lex prime incarnón que muchos de ustedes también me han preguntado por su build esta es un arma fenomenal ustedes me han visto los que han visto mis directos me han visto hacer netraceldas con ella religiosamente y es un arma que sencillamente está especializada en lidiar con murmullos pues bien veamos esas evoluciones primero que todo antes de entrar a la build por supuesto la primera evolución que tengo es la forma incarnón disparos a la cabeza rellenan la barra incarnón y cuando la activas conviertes a la lex prime en una plasmor arca en miniatura una plasmor arca con números realmente fenomenales porque estos son los numeritos de la forma incarnón y como pueden apreciar ya lo veremos en la build se especializa en radiación y ya les diré por qué pero bueno la primera evolución que tenemos de esta lex prime es la virtud de loplita que aumenta el daño en 20 y al romper nuestros escudos aumenta el daño en 80 por 8 segundos esta pudiera parecernos como un poco como que débilo porque es 20 y 80 son números bien bajitos pero tengan en cuenta que ese 20 y 80 se aplica el daño base del arma y al final del día cuando combinemos o sea la primera bonificación de virtud de loplita con la segunda tenemos un incremento base del daño base de 100 lo cual es significativo porque el daño base del arma actualmente es 1200 o sea que es un incremento bastante bastante grande el otro que es arma de mano confiable aumenta el daño en 20 y luego aumenta la eficiencia de munición que es positivo para con una habilidad canalizada para el cargador del arma normal pero honestamente no es el incremento del daño que queramos y virtud de loplita es evidentemente superior la tercera evolución en este caso que le tengo puesta es descarga extendida que aumenta la capacidad del cargador en 10 el cargador del alex ciertamente no es el más grande del mundo como pueden apreciar el cargador del alex es de 8 proyectiles y por tanto aumentarlo en 10 lo hace mucho más cómodo sin embargo también pueden activar o tener activada represalia preparada que es permite o incrementa la velocidad de recarga en un 100% al recargar desde un cargador vacío lo cual también es perfectamente viable en cuanto al lex talionis 20% de retroceso y 20% de precisión por 4 segundos al disparar en la cabeza no es algo que vayamos a notar en demasía porque la lex prime es ya de porción arma extremadamente precisa y cuando llegamos a la cuarta evolución la que tengo activa es paralelo crítico aumenta la probabilidad crítica un 19% y el multiplicador en 0.4 es lo que nos permite tener esta probabilidad crítica de 54% y este multiplicador de 3.4 en la forma en cargador que es al final lo más importante en las otras dos que tenemos a nuestra disposición son a nuestra disposición perdón son equilibrio elemental incrementa la probabilidad de estar en un 30% y alba del verdugo que incrementa el daño en disparos a la cabeza al equipar el arma por 4 segundos en un 100% lo cual no es lo mejor del mundo en mi criterio paralelo crítico es la evolución más efectiva para la lex prime incarnon este es un arma curiosa porque no depende tanto de sus evoluciones a pesar de que incrementa en sus capacidades estadísticas el tema está en bueno la manera en la cual la lex prime incarnon manifiesta sus disparos siendo una plasmorarca en miniatura y encima de eso es el hecho de que tiene muy buenos puntos pero veamos esa build porque otro factor muy interesante es el hecho de que como es una secundaria escala con mods secundarios muchos de los cuales son una auténtica bestialidad pues bueno tiene cinco formillas como pueden apreciar acá si no me he decantado por nada extraordinario rompe objetivos prime difusión galvanizada diana artera disparo galvanizado convulsión prime carga incendiaria prime hemorragia e isótopo acelerado es uno de los nuevos mods que salió con susurros en las paredes mientras que nuestro arcano es precisión secundaria la idea acá en este caso con esta lex prime es ponerle daño radiación y por qué radiación es importante porque los enemigos en sanctum anatómica o sea los murmullos los más molestos de todos son vulnerables al daño tipo radiación si piensan en un murmullo particularmente molesto ese murmullo lo más probable es que tenga debilidad a daño tipo radiación y encima de eso el void league rebelde ese necrameca que no le puede reducir la armadura y que es un dolor de cabeza pues ese void league rebelde ciertamente también es vulnerable al daño tipo radiación ha expandido mucho más allá la build porque honestamente no necesita y el uso de hemorragia se debe a que bueno el disparo secundario o el disparo ponerle secundario el disparo del modo encarnón de esta lex prime encarnón produce efectos de impacto mandatorios lo que combinados con hemorragia y una cadencia de fuego de 0.8 nos permiten tener ese 70% de probabilidad de provocar efectos de sangrado que en esta cosa son una bestialidad y ciertamente ya lo veremos bueno hagamos entonces para ver qué tan bueno valga la redundancia es este corbex hagamos una netra celdita así que vamos allá lo primero que vamos a hacer por supuesto cuando entremos a la cámara de la netra celda es activar guardia disométrica porque no sabemos qué nos espera y queremos hacerlo lo más rápido posible y vamos a mirar a estos trastos tomamos uno tomamos otro tomamos el tercero en cuarto también y vamos a por esa presenta llegamos a la netra celda así que veamos qué tal se comporta esta corbex luego de gracias a la magia de la edición ustedes no tuvieron que pasar por el proceso de bueno encontrar la netra celda así que veamos qué tan bueno es este warframe soleando una netra celda y qué tan buena es esta lex prime en el proceso así que vayamos al circulillo rojo vamos a mantenernos bien cerquita de él vamos a barrer como pueden apreciar ciertamente no hay mucho que le pueda hacer frente a esta lex incarnón esos efectos de sangrado deberían ser considerados un crimen de lesa humanidad porque literalmente va a reencontrar en caso de querer o necesitar un poco de debilitamiento simplemente activamos pillaje eso hace que todo sea mucho más fácil como pueden ver dos usos de pillaje equivale a cero armaduras estos enemigos normalmente son odiados por muchos como pueden ver corbex literalmente se puede parar encima de ellos y no les pasa nada vamos a por el necramito como pueden apreciar también la necesidad de estar constantemente usando habilidades no es mucha lo pueden hacer si quieren honestamente pero no existe esa necesidad de estar espambiando habilidades constantemente al menos nuestros niveles porque corbex maneja el caso a la perfección es bien 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 cómodo usar en esas empresas por supuesto que si quieren usar habilidades con frecuencia lo pueden hacer como pueden ver tenemos un montón de orbes de salud pegados por ahí ni siquiera el valor de energía bajo que tiene este corbex tampoco es que represente un freno significativo y bueno de esta manera ábrete sésamo se ha abierto la netra celda como pueden apreciar corbex es un warframe perfectamente viable en este sentido más que viable es súper 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 cómodo así que espero que les haya gustado la build espero que les haya interesado reitero la optimización o el nivel de optimización que tiene este corbex en particular es bastante más del que necesitan al menos hasta este nivel de netra celdas con el nuevo tipo de misión o el nuevo tipo de netra celda que saldrá muy pronto no sé si realmente corbex va a necesitar este nivel de tanqueo tan brutal para ese tipo de misiones pero ciertamente pueden lograr resultados similares aunque no tan optimizados como esta build como les sugirió anteriormente con menos recursos con menos inversión de recursos pero es perfectamente posible llevar a este corbex a ser un warframe realmente fantástico así que nada muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo por favor no olviden darle me gusta tampoco olviden suscribirse si aún no lo han hecho y chequen las opciones para miembros y patrones que ayuden a mantener vivo al canal donde quiera que estén que pasan un excelente día tarde o noche y se me cuidan porque nos estaremos viendo a la próxima chao chao ¡Gracias por ver el vídeo!